Póngaselo ahí Sáqueme el dedo de la cámara La ayudante Eso, ahí nos estamos conectando Vamos a poner aquí qué es lo que vamos a hacer hoy día Y fijar comentario Entonces sí, ya van a saber La cosa deliciosa que vamos a hacer hoy día ¿Viste ahí mi ayudante? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de cocina Aquí junto a Sabor USA Chile Y por supuesto, Polina en la cocina Y hoy día vamos a cocinar con todas esas cosas ricas Por supuesto, productos de Estados Unidos Estos pollitos Kikirikit Mayonesa Kraft Pan de molde que hace de King Hawaiian Estos pebinillos de Mr. Olive Y por supuesto, French Para ponerle aquí a nuestro pancito ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer Más bien yo les voy a explicar lo que vamos a hacer ¿Cuántos conectados tenemos para ver si empezamos de inmediato? Silencio Perfecto Es que el pollo lo eché a cocer con agua, sal Un pedacito de cebolla y zanahoria ¿Ya? Así lo cociné Y lo dejé que se enfriara Porque necesitamos que esté frío Obviamente para hacer Estos sanguchitos ¿Ya? Así que vamos a correr acá mi pollito Y vamos a traer el que yo ya tengo cocinado ¿Ven? Aquí estamos listos Entonces, pregunta al público ¿Cómo quieren que hagamos el pollito? Para ver si están atentos ¿Quieren hacerlo deshilachado? ¿O quieren hacerlo molido así tipo pasta? Para que me contesten ahí ¿Cómo les gustaría hacer este pollito de kikirikich? Vamos a esperar al público Y yo por mientras voy a sacar una tablita Para sacar acá nuestro pollito Vamos a interactuar con el público Para que me digan ¿Cómo les gustaría hacer el pollito? ¿Dónde compraste ese pollito? Ese pollito lo compré en el supermercado Y está en la parte de congelados ¿Ya? Ahí lo tienen que buscar Viene, obviamente, aquí en Estados Unidos Viene congelado Así que Mira, el primer voto fue pasta Pero después hay como 6 o 7 deshilachados Ya, o sea, el deshilachado va ganando Sí Ya, perfecto Le vamos a sacar acá la piel Sí, definitivamente el deshilachado gana ¿Gano? Ya, perfecto Me gusta esto de... Una pasta sabólica de 6 chiles Bota deshilachado Perfecto, me encanta Y les voy a enseñar una técnica Que es la misma que yo uso Para hacer el ají de gallina Para hacer el pollo deshilachado Y no tener que demorarnos tanto Así que vamos a sacar acá Otro adminículo que ustedes tienen en su casa Así que no se tienen que preocupar Y después Esto no lo boten Por favor Nada se bota en la cocina Después se comen una rica sopita En la noche O cuando lleguen del picnic Que ya van a llegar con la guatita llena Entonces se pueden comer un Delicioso caldito Y le ponen un huevito revuelto Así como lo hacía mi abuelita Y queda pero delicioso 20 minutos Vamos a lavar ahí bien las manitos Y vamos a sacar este adminículo Que esto que voy a hacer yo Es la forma más rápida y fácil De hacer un pollo deshilachado Para sándwich O por ejemplo Para otra receta Como un ají de gallina ¿Ya? Así que Vamos a sacar acá Un bowlcito Ahí está Tan sonoro esto Y necesitamos Aunque usted no lo crea La batidora Oye Estoy Con cocina renovada ¿No la mostramos? ¿Cómo quedó? Miren Ahí está Pusimos un cerámico nuevo Es que ahí se ve mío feo Es que no está todavía Enchulada Ayoyo Está como ahí Pero ahí se ve el cerámico Allá En el fondo Sí Y las puertas nuevas Que se me había salido Toda la melamina Así que Tuvimos que hacer ahí Estamos todavía en proceso Pero Vamos de a poco Entonces El pollito Lo vamos a Le vamos a sacar así La carne Y además Nada más entretenido Que hacer un sándwich Así rico Bien gourmet Con estos productos Deliciosos Que tiene Estados Unidos Para cocinar El otro día Llevamos de vacaciones Una mezcla de waffles ¿Cómo estaba la mezcla De waffles? Bueno, ¿no? Sí Para salir del paso Bastante bien ¿Ven? Uno lo puede poner De su cosecha Para Darle otros sabores Claro Pero Queda Queda súper bien Y para viajar Waffles y pancletos Claro Era para waffles y pancletos Exactamente Ya Entonces Despacito Vamos a prender La batidora Para ir Deshilachando El pollito Ya Así La batidora Ah Tienes Bien Sonido Sonido Es Sonido 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 Es Ya, y ahí tenemos nuestro pollito deshilachado. Cuando lo hace para la jiega y gallina y es harta cantidad, queda espectacular, de verdad queda increíble. Si no tienen batidora hay que usar el dedo, así se deshilacha con las manos. Me recuerda una técnica con el tenedor. Ah sí, también lo podrías... Claro, exacto, también. Cualquiera de las dos opciones, o con el dedo o con esto. Ya lo tenemos listo, le vamos a poner... Tengo que decirles que es mi marido. No es nada el hijo. El hijo está ahí jugando. Ya, mire, le vamos a poner mayonesa Kraft. Esta que compré es light, ¿ven? Para ayudar a la figura. Una buena cantidad de mayonesa porque queremos que este sanguichito gourmet nos quede pero bien, bien jugoso. Ya, ahí tenemos listo nuestro pollito. ¿Eso todo? Claro. Acuérdense que Polina en la cocina enseña recetas fáciles y cero complicadas porque si no hay... Mayo a lobo, ¿no? Sí, ahí yo lo dejo un poco al gusto. Para que quede así o alguien te puede gustar un poco con menos mayo. Claro. ¿Cuál es la gracia de este pan? Que es un pan dulce. De hecho, se llama King Hawaiian porque viene de Hawái. Es una historia bien entretenida. Una señora quería que vivía en Hawái. Quería hacer un pan así como dulce que se comía de donde ella venía. Y crearon estos panes que hay de molde. Hay de hot dog ahora en Chile. Hay unos chiquititos, por ejemplo, si quieren hacer unas French Toast con King Hawaiian. Quedan espectaculares, súper probadas. Y pueden hacer incluso un treslet. Yo creo que esa va a ser una próxima receta que vamos a hacer acá en Saúl USA. ¿Dónde compras el pan este de King Hawaiian? Supermercados. Están todos los supermercados. Todos, 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 todos. Así que todos del supermercado porque yo les voy a contar algo. ¿Quién supermercados? Yo venía, yo aterricé ayer de mis vacaciones. Así. Aterricé y me tenían lista para hacer este video. Entonces, la idea es que sean cosas que sean fáciles de encontrar. Nada de ir a comprar ahí como... No. Todo el supermercado. Hay harto producto en el supermercado de Estados Unidos. Así que es cosa de que ahí vayan buscando. ¿Ya? Este pepinillo es lo único que es de una tienda... Este no está en el supermercado. Este mega, mega, mega la compré en Kioskia. ¿Ya? Y este también es del supermercado. Entonces, tenemos el pepinillo. Vamos a cortar acá. Pero en el supermercado venden pepinillos como para ser esto. Claro, pero si quisiéramos que fueran... ¿Americano? Producto americano. Claro, tendría que ser... Entonces vamos a cortar tomatito. A mí me gustan los sanguichitos con harta verdura. Debo reconocerlo. Le podrían poner incluso hasta unos... Si quieren hacer uno vegetariano, por ejemplo, van con la familia. En mi caso, yo tengo a mi hermano que es vegetariano. Pueden hacer esta misma mezcla de mayonesa con alcachofa. ¿Ya? Incluso le pueden agregar unas alcaparras que quedan deliciosas. Y acá tengo la lechuga. Esto también se los quiero enseñar. Que es algo que me enseñó mi querida suegra. Que la lechuga, cuando ustedes la compran, la lavan. ¿Ya? La lavan y la sacan en estas como centrifugadoras que hay. De hecho, la mía es americana. La amo con todo mi corazón. Me la traje en la maleta. Así, de todo lo que la amo. Imagínense el espacio que me ocupo. Es de marca OXXO. ¿Ya? Y la envuelven en papel absorbente. ¿Ya? Y la guardan en el refrigerador así. ¿Cuál es la gracia? Que dura mucho más la lechuga. Pero en serio. O sea, dura una semana y media. Sin ningún problema. Y ya la tienes lavada. Entonces, cuando te quieres comer la lechuga, ya está lista. Llegar y sacar. Haces una entrada o para estos sanguchitos. Entonces, es súper, súper buena esta forma de guardar la lechuguita. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle aquí una lechuguita. Ahora, a nuestros pancitos, le vamos a poner aquí el pollito deshilachado. Vamos a meter un poquito para que no salga tanto, tanto la lechuguita acá. Lechuga el pollito en esta otra. Ahí le vamos a poner tomate. Por eso acá tiene que ser al gusto de cada uno. ¡Ah! Y le iba a agregar además quesito cheddar. ¿Le agregamos quesito cheddar o no? ¿Qué dice el público? ¡Ay, serés tú! No seas tramposo. No, la mano se mueve de acuerdo a la mano. Ah, sí. Mira qué creativo que estás hoy día. Aquí. Vamos a sacar acá el quesito cheddar. Le vamos a poner acá la mostaza. No dice el queso cheddar. Bueno, puede ser uno con y uno sin. Claro, eso. Me parece muy bien. Pero en la mayoría sí, ¿eh? Ah, ¿viste? Porque ¿quién se va a comer el sanguchito gourmet? Sí, sí, sí. Ah, ¿viste? Te apañaron. Te apañaron aquí los... Entonces vamos a ponerle acá una laminita de queso cheddar. O el queso que a ustedes les gusta, si en el fondo... Bueno, si a alguien no le gusta la mostaza, no le ponen la mostaza. ¡Claro! No le ponen esa o nada. Ponenle ketchup, por ejemplo. Pueden hacer una salsita de yogur con cilantro también, rico para ponerle. Así que ahí. Entonces vamos a cerrar aquí nuestro sanguchito. Y este por este lado. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos perfectos? Ya. Entonces ahora vamos a cerrar nuestro sanguchito. Vamos a limpiar un poquito acá. Lo vamos a envolver. Lo vamos a envolver y les voy a enseñar cómo cortarlo cuando uno se va de picnic. Porque esa es la idea de este sanguchito gourmet. Que sepan cómo cortar. Entonces vamos a correr acá un poquito esto. Y este es un papel mantequilla que uno tiene siempre en la casa. ¿Ya? Y... Como justo alcancé. Porque justo, justo. Lo vamos a cerrar aquí. Y... No sé, como que envuelve un regalo. Claro. Una cosa así como... Un poquito más grande el papel. No sería malo. No sería malo. Yo pensé que era más... Yo me iba a quedar más chiquitito el sanguchito, pero no importa. Ya. Y aquí... ¿Ven? Le pueden poner un... Estos espitillas que hay. Para llevarlo, para que no se les desarme. Pero cuando lo vayan a cortar se llevan un cuchillo. ¿Ya? Y lo vamos a cortar aquí a la mitad. ¿Papelito? Con papelito. ¿Por qué? Porque si yo le paso al comensal esto con el papelito. ¿Ven? Ahí está. Entonces, yo le paso al comensal así su pancito. Para que no se ensucien las manos. ¿Ven? Y se come acá su sanguchito. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá... El sanguchito que está... ¿De una madera autóctona? Sí. La de las vacaciones, pues. Sí. Las vacaciones siempre uno trae alguna cosita. Aquí vamos a dejar el otro que está... Sin cortar. Y vamos a hacer... Un batido rápido. Este es un bonus track, como digo yo. ¿Un bonus track? Sí, bonus track. Así que le vamos a poner acá un yogú natural. Un smoothie. Un smoothie así, bien rapidito. Le vamos a agregar unos arándanos. Ahí, unos arándanos. Le vamos a agregar hielo y un poquito de agua. ¿Ya? Y azúcar, obviamente. Ahí estamos. Le vamos a agregar un poquito de azúcar. Tengo miedo de... Mi cocina me va a espelotar. Entonces, como que para encontrar algo... No es tan fácil. Ya. Voy a ponerle... Un poquito de azúcar. Ahí con eso. A mí no me gusta ponerle mucho azúcar, sino más bien aprovechar... ¿Cómo se llama? Los mismos... El mismo dulzor de las frutas y de las verduras. Así que... Vamos a poner aquí... Esto lo molemos en dos segundos. La licuamos. Esto se lo pueden llevar en un... En un jarrito. Y tenemos listo nuestro batido de arándanos. Blueberry. ¿Está bien dicho, marido? Sí. Con blueberries. Blueberries. ¿Ven? Ya estamos. Y... Estamos listos... Para irnos de picnic con estos... Sandwiches deliciosos. Súper, súper ricos. Muy fáciles. Y... Lo mejor de todo es que... Pueden usar ingredientes que tengan en su casa. Por ejemplo, como les decía, hacer un relleno también gourmet con corazones de alcachofa, con alcaparras y mayonesa. Súper rico para alguien que... Vegetariano. O incluso yo no soy vegetariana, pero me encantan comer con verduras. ¿Hay alguna pregunta o duda, mi estimado? No. Aplausos. ¿Qué tiene tu sándwich? Pregunta alguien que al parecer... Ah, llegó tarde. Ya. El vivo va a quedar guardado en Sabor USA Chile. Y van a subir ahí la receta también para que puedan hacer este sándwich delicioso en su próximo picnic. Aprovechar estos días de calorcito rico que después en invierno los vamos a extrañar. Así que yo me quedo aquí. Salud. Tomando mi... Smoothie. Mmm, quedó delicioso. Y nos vemos en una próxima clase aquí junto a Sabor USA Chile. ¡Chao!